A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablista, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momentos de elecciones. Ahora yo tengo una... Decime, seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil La Vedra diciendo, por fin alguien del gobierno, están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por el tránsito. Los años impares son siempre, para nosotros tienen mucha carga. ¿Y por qué tienen mucha carga? Y porque son años de elecciones. Este 2019 ya se venía junando así como desde lejos, ya desde hace unos cuantos meses. Y ahora, que ya acabamos de entrar en el cuarto mes del año, pareciera como que la convulsión de todas las cosas atraviesa la agenda política. Porque pareciera que no se puede hacer nada, no se puede tomar ninguna decisión en tanto y en cuanto todavía no hayamos llegado a las elecciones. Elecciones que serán primarias en agosto y generales en octubre. ¿Habrá segunda vuelta? Bueno, si habrá segunda vuelta todavía falta saberlo, pero en el caso de que la haya será en noviembre. Y en el medio de este comienzo de año empezaron a revolear números para todos los costados. Y el gobierno empezó a tener una simbiosis bastante preocupante para ellos mismos en relación a las chances de continuar en los ejecutivos. Ya pueden ser ejecutivos municipales, unos cuantos, fundamentalmente en varios sectores del conurbano, pero principalmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que la ciudad es el bastión del PRO y en el oficialismo nacional. Porque a medida que fue corriendo el 2018, la crisis fue agudizando un montón de cuestiones que tienen que ver con una economía que no arranca y que comenzó a hacerse sentir el ajuste muy fuerte que hizo el macrismo desde el primer momento de su gestión. Y este ajuste comenzó a hacerse notar todos los meses. Y si vemos que, por ejemplo, la inflación del año pasado rozó el 50% y que se pretendía que este año la inflación ande ahí por el 30 y pico. Y así como de repente, ya con un par de meses en el lomo y con algunas cifras oficiales también arriba de la mesa, empezamos a ver y a vislumbrar que la inflación quizás se pueda parecer bastante más de lo que el gobierno quiere a la del año pasado. Y toda esta situación se generó y se comenzó a extender en una crisis política también. Porque lo que comienza como crisis económica, si no se le encuentra la vuelta, se comienza a ramificar para otros lados. Y desde la ciudad de Buenos Aires y desde la provincia intentaron, sin mucho éxito, desdoblar las elecciones para no atar la suerte de Vidal y de Larreta a la propia de Mauricio Macri. Y comenzaron a llegar algunos números que preocupan a la Casa Rosada. ¿Por qué la preocupan? Y la preocupan porque ven que hay cierta paridad en algunos lados donde en el 2017 y en el 2015 no la había. Y porque también cuando se comenzó a hacer los cálculos de los lugares donde podía perder y ganar en otros, las pérdidas son, o serían, vamos a decirlo así, muy grandes y después, por otro lado, las ganancias serían casi o prácticamente nulas. Entonces, a partir de ahí, comenzó también un crecimiento también de los sectores de la oposición que comienzan a pensar, bueno, capaz que no estamos tan lejos. Capaz que no va a ser tan duro ganar las elecciones. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Y bueno, no sé, todavía falta y falta bastante. Un poco el objetivo de este año será tratar de ir haciendo una serie de anotaciones para que el resultado de agosto y de octubre quizás nos puedan sorprender lo menos posible. Pero seguramente unas cuantas sorpresas nos llevaremos en el medio. Mientras tanto, pareciera que la sociedad comienza a mirar o tratar de revisar qué es lo que va a votar en las elecciones que tenemos por delante. Muchos desencantados dicen, lo voté, me equivoqué y ahora vamos a ver a quién vamos a votar. Pero al kirchnerismo no, pero a Cristina no. Así que tendremos que buscar otro camino. Están, sí, los muy fieles votantes tanto de Cambiemos como de el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana o el kirchnerismo que dicen, no importa la situación. Lo cierto es que nosotros no vamos a cambiar el voto. Y en el medio de todo eso se empieza a conjugar una situación que sirve para tratar de hacer proyecciones sobre lo que se va a votar o cómo nuestros familiares, nuestros amigos comienzan a decir, bueno, yo voy a votar esto y voy a votar al otro. Y también está un sector que dice, yo todavía no sé qué es lo que voy a votar. Todavía no tengo idea qué es lo que voy a votar. Y veremos qué es lo que comienzan a darse en las próximas semanas y en los próximos meses como resultado de las encuestas. Mientras tanto, vos, ¿de qué lado estás? Silencios llenos de preguntas. Palabras que componen respuestas. Bueno, ahí vemos el video de Robarruega. Porque al poner el 44 van todos a comprar hasta que aquí llegue a los 44. Bueno, esa es una especulación. Es medio lógico, ¿no? Por eso hoy también se espera un día, digamos, movido, movido. A veces hace falta aclarar. Agostillas. Por Entransito. Programa número 11 de Apostillas el primero de este 2019. Son casi las 7 y 20 de la tarde y lo tenemos con nosotros a Martín Marinucci, precandidato a intendente. Bueno, podríamos decir primero buenas tardes, buenas noches a todo el equipo. La verdad, una alegría volver a la radio y, bueno, un programa que te toca conducir. Sí, la verdad que bastante. El 22 de junio veremos. Hoy yo sigo, como digo a cada uno de los colegas tuyos, desde el 2011, cuando fue mi primera participación en una elección ejecutiva, mi vocación es gobernar Morón. Y si hoy dijera otra cosa, le hubiese mentido ante a los vecinos planteando esto, ¿no? De que vocación, preparación, generación de equipo, son cosas que desde el 2011 he venido haciendo y no he parado. Y la verdad que con mucho entusiasmo. Y esperemos que este año pueda ser el año que a partir del 10 de diciembre me toque gobernar el distrito. Desde el 2011, militares de hace mucho, pero desde el 2011 te toca encabezar las listas, ¿no? Y llevar adelante la campaña. Estamos en este sentido, recién mencionaba junio, que es donde van a quedar oficializadas las precandidaturas. Desde el 2011 a este 2019, ¿cómo cambió Morón? Mira, cuando, no sé, ahora me mudé de oficina hace 10 días y siempre uno encuentra papeles. Y digo, lamentablemente parece hasta redundante cuando uno habla de algo, ¿no? En materia de seguridad, de salud, de educación. Y muchas cosas siguen siendo los mismos reclamos, los mismos pedidos que eran en el 2011. Sin duda, yo debo reconocer que ha habido por ahí en distintas políticas públicas de la gestión anterior que eran positivas, que había que sostenerlas, que yo lo planteaba, y que en estos tres años de gestión de Ramiro Tagliaferro, la verdad que han retrocedido. Ahora, si vos me preguntás qué cambió para mejor, creo que ha habido obra pública que ha solucionado problemas de los vecinos. Digo, no estoy hablando solamente de estos tres años, sino hablamos de los ocho años que nos separan del 2011 a hoy 2019. Y obra pública que ha sido importante cuando uno ve los reservorios, ve las distintas cuencas que ya han avanzado, yo, Boquerón, Frenchas Cuenas, digo, distintos barrios que han resuelto problemas tan importantes como son las inundaciones. Creo que hemos retrocedido, digo, ya estábamos en un escalón muy bajo en materia de seguridad, digo, con la gestión anterior. si uno se remonta al 2011 específicamente, digo, recordemos que ahí jugaba la candidatura a gobernador, ayúdame, si me equivoco, Martín Sabatella, llevando a Cristina a presidente, Daniel Scioli llevando a Cristina a presidente. Y en ese momento, la gestión local responsabilizaba de cualquier situación en materia de seguridad a Daniel Scioli. A los pocos años, bueno, eran parte de un mismo dispositivo electoral a nivel nacional, siendo Scioli ni más ni menos candidato a presidente. Digo, creo que en eso igualmente, en estos últimos tres años, también ha ido, lamentablemente, avanzando la inseguridad y no ha habido ninguna política activa que por lo menos prevenga. Digo, hoy no hay mesa de café, no hay ámbito social de club, de centro de jubilados, que no te cuenten la experiencia, no, de que alguna vez me pasó, sino de ayer, de la semana pasada. Ahora, es extraño esto porque uno de los mayores hincapié que hizo el oficialismo en las dos campañas, digamos, que les tocó, 2015-2017, fue hacer un hincapié muy fuerte en la cuestión de la seguridad. Sí, creo que cuando avanzaron con las propuestas de campaña era el prólogo del cuento que fue después la gestión. Digo, cuando uno ve que el secretario de seguridad, que creo que no debe tener ninguna capacidad en virtud de esta política pública tan sensible, digo, porque no viene del área, porque no ha tenido experiencia avanzando sobre esta situación tan sensible que es la inseguridad, digo, ha tenido que armar operativos para que parezca que la gestión es positiva. Digo, y esto lo hemos visto, ha sido de público conocimiento. Digo, y lamentablemente cuando uno analiza que lo que está sucediendo cada día sucede con más frecuencia, definitivamente es un fracaso la política de seguridad. Digo, lo fue con Sinquerro y me pareció bueno cuando le pidieron la renuncia entendiendo que no es lo mismo hablar desde la teoría de la lucha contra el narcotráfico que avanzar y prevenir el delito por ahí de algunos rateros, de algunos que hacían delitos más importantes. Digo, definitivamente, no es lo mismo lo que uno puede expresar después de haber leído algo que lo que tiene que hacer cuando le toca la responsabilidad de gestionar. En su momento, en los últimos años de la gestión de nuevo encuentro, sobre este tema en particular, se mencionaba o se planteaba que con la policía local se iba a avanzar o se iba a paliar, digamos, este tema. Lo cierto es que la policía local se desarrolló, la actual gestión puso en varias plazas, digamos, destacamentos, pero parece como que no cambia la situación. No cambia la situación, yo lo dije, seguramente si buscamos alguna grabación del 2011 lo debo haber dicho, digo, cuando, digo, lo debo haber dicho seguro, lo debo haber dicho seguramente en el 2015 y ni hablar en las elecciones intermedias también, insisto, lamentablemente, sigue sucediendo. Y acá hay dos situaciones, cuando uno analiza localidad por localidad, digo, nos vamos a Villa Sarmiento y parece mentira, pero se dan los hechos delictivos entre las 20 y las 22 horas, parece que fuera un momento o que están distraídos quienes tienen la responsabilidad de cuidar a cada uno de los vecinos o que a dredes se distraen. Digo, y esto es lamentable, pero venimos de un caso muy importante que se dio de Avellaneda. En la Avellaneda, digo, cuando uno ve eso definitivamente le cuesta poner la duda sobre una fuerza de seguridad que tiene que ser confiable, que uno tiene que respetarla porque son quienes están dando la vida por cuidar a cada uno de los bonaerenses, pero definitivamente hay manzanas podridas. Digo, y uno lo ve, como te decía, en Villa Sarmiento, lo ve en Aedo, lo ve en zonas que, insisto, parece que los delincuentes saben en qué horario pueden estar tranquilos. O subiéndote, entrando a tu casa por los techos o haciendo entraderas, salideras, digo, de los domicilios. Uno no solamente lo habla en lo personal porque te cuentan, digo, hace dos, tres semanas, digo, mi mujer la corrieron con un arma para robarle, le robaron a la amiga, digo, una locura lo que se vive, una locura. Eso se da, estas cuestiones, digamos, se dan por la mala política en seguridad o porque hay una situación social densa y cada vez peor. Creo que una, digamos, la situación social, económica, laboral que se ve en la Argentina, que desde hacía mucho tiempo que no se vivía, digo, puede ser un factor determinante a aquellos sectores que por ahí ven que la única manera de salir adelante es delinquiendo. Yo no estoy convencido ni creo en eso de que los pibes que nacen en una familia pobre o en una familia con determinadas situaciones sociales y económicas terminan delinquiendo. Puede pasar que en algunos casos pase. Ahora, sea por esa causa o sea porque lo sientan como un oficio los delincuentes, digo, definitivamente quienes tienen la responsabilidad de resguardo de cada uno de los bonaerenses no lo están haciendo. Digo, con lo cual a mí lo que más me preocupa es eso. Ha habido un incremento importante en la cantidad de efectivos en Morón, ha habido un incremento importante en la cantidad de móviles, se han instalado en algunos sectores, digo, el caso como reciente decía de Villa Sarmiento, instalado cámaras. Ahora, o se está operando mal o se está haciendo la vista gorda. Digo, cualquiera de las dos causas es un problemón. Digo, porque si si se está operando mal, la verdad que hasta sería muy simple. Digo, la máxima responsabilidad la tiene el intendente, pero quien lleva la gestión de seguridad es el secretario de seguridad, tiene que buscar personal capacitado, gente que pueda llevar adelante esa política y que se sientan los policías y pongan la responsabilidad que tienen institucionalmente sobre la responsabilidad de la fuerza. Digo, si acá no hay conducción desde la política a la fuerza de seguridad, vamos a seguir con situaciones que lamentamos a diario. Si se mira, si se analiza el presupuesto de Morón, el ítem digamos seguridad lleva unos cuantos millones. Ahora, esos cuantos millones digamos, ¿cómo se ejecutan? Porque si efectivamente la política digamos que se lleva, la política pública tiene todos estos problemas que estás mencionando y se encuentran estos resultados, definitivamente no se está, digo, hace un ratito hablabas de la policía local cuando se generó, digo, nuestro espacio político planteaba la autonomía y que los intendentes sean los responsables de la policía local, bueno, no se logró que saliera de esa manera, salió como con el decreto de Scioli, con el decreto de Scioli, los municipios adhiriendo, no teniendo responsabilidad, habiendo otro comisario responsable en la bonaerense que esté, bueno, yo desde ese momento planteaba la bonaerense 3, terminó siendo la bonaerense 3, digo, ahora, si el personal que uno tiene para prevención del delito, los de seguridad ciudadana, los trabajadores municipales que están arriba de un móvil que son un blanco, porque la verdad que no tienen formación, no tienen capacitación, en muchos casos no tienen disponibles los medios de comunicación porque o no funcionan o no tienen la capacitación realizada por parte del Ejecutivo en el manejo y la operatoria de un radio, un HAN, de un VHS, un UHF, digo, la verdad que ahí es donde para mí están fallando y ahí es donde no están destinando los recursos que son los más importantes. Cualquier personal que está arriba de un móvil de seguridad ciudadana sería difícil que vengan y charlen con vos porque saben que también está en riesgo su trabajo, pero ellos mismos te plantean hasta el miedo que les da porque no saben si ante una situación que ven de posible riesgo o in situ cómo reaccionar porque no tienen tampoco esa formación. En muchos casos te plantean no tienen ni siquiera cintas para cortar tránsito de manera inmediata ante una situación de emergencia. La verdad que ahí es donde está fallando para mí seguramente como te decía antes se han comprado cámaras se ha llevado adelante la obra de la central de monitoreo sobre el rival de Pueyrredón pero definitivamente tenemos una gestión que viene haciendo algo una gestión que es deficitaria en materia de seguridad. Estamos charlando con Martín Marinucci ¿te quedás un cachito más? Sí, sí. Acaba de llamar Antonio Capellano que te quería dejar un saludo dijo que vos habías propuesto que se declare de interés municipal un libro que él había escrito. Hicimos bueno la declaratoria tiene la declaratoria de interés provincial también que le impulsó en su momento cuando Sebastián Galmarín era senador y fue declarado de interés provincial y junto con Antonio pedimos la declaratoria de monumento histórico al palacio municipal ¿no está declarada de monumento histórico al palacio? No, no. Y así que bueno es un amigo a quien yo leo permanentemente estamos avanzando en un proyecto juntos para el aniversario el centésimo aniversario del natalicio de Evita ahora el 7 de mayo la verdad que un hombre que de Morón tiene mucha documentación que conoce mucho la historia de Morón y que tiene una sensibilidad que yo he conocido pocos en nuestro distrito hablamos en los márgenes de la agenda es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar aclarar o decir no, pero me imagino que no sabe qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años bueno, la doctora Gichandur la jueza Gichandur el fiscal Enrico están esperando la declaración ya está allí en Comodoro Pi Daniela Costa perfecto 28 años a veces hace falta aclarar Apostillas por en tránsito seguimos adelante en este Apostillas número 11 estamos charlando con Martín Marinucci referente del Frente Renovador en un ratito nos vamos a meter a hablar un poco más de la rosca política recién me contabas que venías o que en estos días estás recorriendo algunas pymes y de esto que estábamos hablando en la primera parte del programa también esta situación de que ya no sabes cuándo te va a venir más o menos de tu factura de luz de gas es otra manera digamos también de entender la inseguridad es otra manera sí sin duda digo cuando uno no tiene predecibilidad no puede proyectar en ningún ámbito de la vida cuando vivimos en una sociedad que nos sentimos inseguros permanentemente igual salir a la radio al llegar a mi casa al llevar a la mañana a mi hijo al colegio digo en cualquier momento aquel que está avanzando con un desarrollo empresarial comercial digo un emprendedor la verdad que hoy hoy está con un norte que no lo encuentra digo estuve la semana pasada en la imprenta una imprenta tiene casi 60 años ahí en Rivadavia y ahí en Costa y el dueño me planteaba que es insostenible la situación que está viviendo y un hombre que entendamos tiene casi 90 años que pasó todos los gobiernos que pasó gobiernos democráticos gobiernos de facto y que él mismo dice es la primera vez que que no tengo la garantía de poder abrir mañana entre los costos que le vienen en los servicios o el día de hoy que estuve en una empresa que una fábrica de vasos descartables y lo mismo planteándome que hoy no prendió la máquina como mañana es feriado y como tiene poco laburo recién la prende el día miércoles que a los trabajadores todavía los sigue sosteniendo y los hace ir y van adelantando algunas cosas que no tengan que ver con prender la máquina porque le genera un costo infernal que pagaba 35 pesos de luz y hoy está pagando 100 vale vino 100 pagó y me dice el mes que viene me viene 100 no puedo pagarlo la verdad que es insostenible 100 mil pesos 100 mil pesos de luz una pyme tiene algunos trabajadores ahí una pyme familiar que trabaja el hijo digo la verdad que que cuando uno ve esa situación digo está claro cuál es el resultado que ha venido llevando esa decisión política que ha avanzado el gobierno nacional desde el 10 de diciembre del 2015 que es concentrar los beneficios en determinados sectores esos sectores que nunca derramaron hacia los sectores populares o hacia la clase media digo que pasa esto pasa que en Morón tenemos comercios cerrados pasa pyme que empiezan a cerrar a achicarse que no pueden sostener a los trabajadores esos trabajadores que no tienen la plata necesaria para darle comer a su familia con lo cual no pueden comprar en el comercio de su barrio el comercio del barrio que cierra y es la situación que hoy vivimos que definitivamente digo eso nos lleva a una decisión política digo la decisión política uno es parte de más de ese 70% de los argentinos que estamos convencidos que hay que cambiar el gobierno ahora el pese a este diagnóstico que a decir fuerte digamos se notó mucho más que los otros dos anteriores el año pasado el comienzo de este año pareciera como que bueno no de hecho lo dijo el presidente vamos a si ganamos vamos a seguir por el mismo camino más rápido es que está convencido que es el camino lo dice él no hay otro camino es este digo la verdad que no sabemos a qué distancia está el abismo definitivo ¿no? porque porque vamos a ese lugar vamos a ese túnel que hablaba en su momento Miquetti que la luz está bueno la verdad que es muy triste es complicado y es el camino que han trazado y que están convencidos que hay que seguir por eso es necesario lograr aquellos que tenemos responsabilidad aquellos que no pero que entienden que es un momento de reflexión y pensar sobre qué políticas públicas tenemos que avanzar los próximos 20 años y en virtud de eso construir una gran mayoría que pueda dar un triunfo a la Argentina para cambiar el rumbo de este gobierno bien abriste vos la puerta nos metemos ahí esa unidad esa mayoría ¿con quiénes sí y con quiénes no? no a ver si lo hablo en términos personales yo no no sería quién para decir que no alguien creo que que acá lo necesario es lo que te decía hace un ratito y para no esconder iba a decir una palabra típica de cualquier enfermero pero bueno no la digo el traste estuve hace poco en un programa con Lucas Gui con el ex intendente de Morón y la verdad que coincidimos en muchos aspectos ahora en otros no tengo duda que disentimos digo en ese mismo programa le planteé diferencias que yo he tenido que se yo que en la gestión anterior esta tampoco pero que no ha tenido guardias 24 horas en centros de atención primaria digo y que en ese momento mira volvemos al tema de inseguridad en ese momento la respuesta escrita cuando yo lo solicité desde el consejo fue por falta de seguridad no había guardias no atendíamos a los vecinos que necesitaban atención primaria cerca de su domicilio a la madrugada porque no teníamos la capacidad de darle seguridad a los médicos digo pero no tengo dudas que pensamos en muchos puntos hacia donde tiene que ir la Argentina digo bueno veamos como podemos trabajar sobre esas coincidencias con todos los argentinos que entiendan que no es este el camino que hay que seguir o que hay que profundizar porque nos lleva al ocaso si se da ese acuerdo político para que a ver como para ponerlo así en claro hoy digamos con nombres de espacios sería el Frente Renovador Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria digamos llega en un acuerdo dice bueno vamos por un mismo espacio vamos a dirimir digamos nuestras posturas digamos a través de de las PASO digamos en las primarias a vos te toca digamos encabezar digamos la lista del Frente Renovador vas a una interna digamos con Lucas Gui gane quien gane después y el a ver yo soy peronista y siempre entendí que el que gana conduce el que pierde acompaña digo la verdad gane quien gane habrá que hacer el esfuerzo para lograr el 10 de diciembre que haya un nuevo gobierno Morón ahora ahora también se da que en Morón hay varios espacios digamos que hoy representan al peronismo nuevo encuentro está dentro de si es raro digamos plantearlo claro no está dentro del peronismo está dentro de unidad ciudadana dentro del campo nacional y popular vamos a decirle pero si por ahí más estrictamente digamos del peronismo hoy está Hernán Solito Barquero digamos que vienen o al menos con intenciones de también disputar una interna ¿cómo qué le plantearías a ellos dos digamos en particular? Mirá en lo personal la verdad que desde siempre pero el año pasado hemos tenido reuniones y encuentros permanentes con todos los sectores del peronismo como bien vos decís digamos el peronismo el campo nacional y popular no identificado con el nuevo encuentro coincidimos insisto desde el año pasado en que hay que lograr construir una alternativa en lo local que le dé fin a la gestión del PRO con Hernán y con Gabriel tengo una amistad y una historia de militancia muy profunda con quienes hablo constantemente digo hay dos caminos nosotros podemos sentarnos y lograr acordar quién sería conveniente que encabece un proceso electoral digo que yo lo he planteado en una de esas reuniones lo vengo diciendo yo tengo la vocación y tengo la decisión de ser ahora si la verdad hay una alternativa que garantice más comodamente o que esté garantizado o que logre mayores consensos yo estoy dispuesto a acompañar esa alternativa digo yo no nunca participé en política por una cuestión de capricho participo por vocación por convicción cuando tuve que decir no seas parte de mi lista y presentar una lista y vamos a paso lo hice en el 2013 con el propio Ramiro cuando fue parte de un frente electoral que participamos de una paso y después en octubre fue cuarto candidato a concejal en mi lista digo en eso no tengo problema y en el peor de los casos que es muy positivo digo y también he participado muchísimas veces en elecciones internas partidarias en elecciones paso digo vamos todos a la cancha logremos sumar y el que le toque ganar como te dije antes será el que represente y el resto tendrá que trabajar como si fuera uno por lo menos yo lo haría así digo yo estoy convencido que que el lugar que me toque a mí lo vengo planteando desde hace mucho tiempo en el 2007 cuando Gaby Barquero fue candidato yo ni siquiera estuve en la lista pero lo he acompañado a cada una de las caminatas recorridas charlas digo participé de esa campaña como si hubiese sido porque yo estoy convencido de un proyecto político y creo que todos tenemos que dar lo máximo de uno viste que hoy hay versiones para tirar para arriba digamos sobre los acuerdos políticos y una que viene ya incluso desde mitad del año pasado digamos te diría son de de las charlas entre Cristina y Sergio Massa existieron existen yo le creo a Sergio y me dijo que no que no habla hace nueve años después me decís che y con el entorno cuando fue diputado que decían se juntó con uno con otro no tengo dudas que tiene diálogo que ha tenido diálogo el caso particular con Cristina si sos diputado medio como estás obligado me acuerdo me acuerdo en su momento si con Máximo había hablado la verdad eran legisladores los dos ahora honestamente el caso de Cristina que yo sepa y le creo a Sergio puede guardar un secreto desde ya pero digo que no ha hablado desde que dejó la jefatura del gabinete ¿está preocupado el oficialismo? si uno lo analiza con el último spot que largaron sí digo y si uno lo ve con la reacción del presidente sin duda guionada impostada digo tiene que ver con que quiere mostrar una imagen de acuerdo a la preocupación que tiene si uno escucha al presidente diciendo que está enojado insisto por más que quiera poner una postura de enojo de furia que se yo digo pero definitivamente es porque está enojado digo y la verdad que ese enojo sin duda que es consecuencia de que están muy preocupados no solo por los números digo las encuestas siempre son positivas digo de verlas de analizarla pero no es lo determinante sino por el el estado social que hoy se vive en la calle digo hoy en día la gente está muy enojada más enojada que el presidente con la jefa las notas de este programa van en el cuerpo principal dejamos los márgenes para otra cosa apostillas por entránsito estamos ya sobre el final del programa nos quedan los últimos minutos se da una situación un escenario político bastante convulsionado por ahí con diferencias con las últimas campañas en relación a cuestiones que son externas de la política pero que se politizan Sergio Massa hace poco este denunció digamos que fue recibió un apriete apriete de servicios digamos de eso a eso hago referencia hay una situación también que todo el escenario político está judicializado es más difícil hacer campaña en un escenario así el caso particular de Sergio no nos olvidemos que en la campaña del 2013 si mal no recuerdo le entró un servicio a la casa que está condenado que está cumpliendo prisión no sorprendería que hoy a pesar de que sea otro gobierno hayan tomado tal vez esa misma decisión de investigar o buscar algo no por nada es el creo el único dirigente tal vez que viene participando en muchas elecciones no tiene una sola causa entonces muchos buscan algo de información para ver si se le puede se le puede pegar con con algo que no esté bien o que crean que pueden encontrar digo lo del episodio en la oficina de él es sorprendente digo no se basó en un robo normal porque lo que buscaban era información lo que se llevaron son equipos para sacar la información con lo cual es sorprende ahora increíblemente creo que ahí en esa cuadra el otro día hablando con Bocio dice cuando llega él a la oficina salió a la vereda a contar no quiero decir un número errado pero creo que era alrededor de 14 cámaras y yo cuando estuve habían pasado 3-4 días todavía no habían dado las filmaciones de las cámaras entonces sigue reconociendo que la policía de la ciudad se ha puesto a disposición y que estaba bueno el secretario de seguridad Marcelo D'Alessandro de manera inmediata interviniendo en la situación ahora el gobierno nacional nada digo eso también genera sospecha no estamos hablando de cualquiera estamos hablando de un tipo que está participando en política de una forma opositora al gobierno nacional y que sucede eso y el gobierno no por lo menos no acusa recibo para ver que había pasado la situación judicial de Cristina que te parece sin duda que por lo que me toca leer me toca escuchar distintos medios distintas visiones creo que hay motivos para cual investigarla y creo que lo importante es que la justicia avance de forma objetiva creo que en muchos casos el partido judicial participa en esto y no lo hace de forma objetiva con cualquier dirigente ahora lo más sano sería que que se someta a la justicia que bueno cada vez que es citada va a Comodoro Pi y ojalá que se resuelva cuanto antes la situación de la hija que es parte de este proceso judicial también es una una situación que uno lo tal vez lo sensibiliza porque creo que a diferencia de Máximo que participa en este mundo y uno sabe a lo que se somete el caso de Florencia no y por lo que uno puede analizar es como que que la liga un poco de rebote y bueno y más si la situación que está atravesando de salud no sé en qué quedó la situación para esta semana si le acaban hace un ratito nada más le acaban de rechazar el pedido de postergamento así que va a tener que venir bueno así que es una situación que sí parece más una ensaña en términos políticos que en términos judiciales porque si analizan la historia clínica si evalúan que lo que le están pidiendo un plazo de unos días más creo que deberían hacer lugar como me imagino lo harían con cualquier situación de cualquier otro ciudadano en el ámbito del municipio de Morón digamos en el ámbito local pensás que se va a intentar embarrar la cancha de algún modo porque la verdad que Morón viene siendo como bastante limpio digno digamos la competencia electoral en ese sentido digamos no no se revolean porquerías no entre los candidatos debo decir que nosotros los concejales del frente renovador no en lo personal digo tanto Marcelo González como Jorge Labiusa han hecho una presentación una denuncia penal al intendente a los concejales que avanzaron con la modificación del código de ordenamiento urbano para cambiar la zonificación de la zona del aeropuerto sin pasar por audiencia pública digo eso está en una instancia judicial se ha pedido también la recusación de la jueza por vínculo con funcionarios ahora estamos hablando de cuestiones que tienen que ver desde lo institucional que han avanzado de forma irregular digo si no hay una audiencia pública para generar un cambio del código de ordenamiento urbano es una irregularidad en la cual participaron el intendente subsecretario de legales funcionarios y los 12 concejales del oficialismo el se estamos ahí prontos a arrancar la la campaña electoral ¿cómo pensás que va a reaccionar el oficialismo si es que muchas de las encuestas digamos que yo soy bastante admirada de reojo digamos no confío demasiado muestran esta situación tan delicada para reelegir creo que empezó lo que hablamos hace un rato avanza ahora una una estrategia agresiva hacia la oposición una estrategia agresiva hacia a los ciudadanos que que están por ahí dudando si lo acompañan o no lo acompañan que lo han acompañado en el 2015 en el 2017 y hoy están desilusionados y la verdad padeciendo las políticas del gobierno y creo que es el último manotazo que tienen en la manga para para poder retener o capitalizar algún voto más o alguna adherencia más en lo personal yo creo que es un gobierno que está terminado y honestamente creo que depende de los sectores de la oposición de tener la madurez tener la humildad entender que que así como lo plantea Sergio Massa de que si se entiende que hay una una necesidad de un corrimiento de su persona para que se logre un triunfo en el en agosto en octubre en su defecto en noviembre si hubiese Balotage él está dispuesto a hacerlo y la verdad que le pide que todos los dirigentes entiendan esta situación el día de mañana estamos está largando Sergio una una agenda que tiene que ver con compromiso por la Argentina las 10 propuestas de políticas públicas que sobre las cuales creo que tenemos que construir una alternativa que que dé esta gran mayoría que necesitamos para avanzar con el triunfo electoral y el nuevo gobierno te hago la última las sesiones del Consejo Deliberante este año arrancaron antes arrancaron en marzo por lo general siempre arrancaban hoy arrancaron hace hace un mes desde la oposición vienen mencionando que no se conforman las distintas comisiones digamos por la representatividad que quiere darle el oficialismo si bien vos hoy no estás efectivamente en el Consejo Deliberante digamos pero sos conductor digamos de una fuerza que si tiene representatividad ahí que que visión digamos que analizan digamos por qué sucede esto a ver es lo que vos planteás digo al no haber el Consejo Deliberante sobre todo para los oyentes digo así como la Cámara de Diputados Nacional Provincial están representados el 100% de las voces de los vecinos digo no en un intendente que gana por un voto más pero no tiene en sí la representación de todos los vecinos en el caso del Consejo el recinto los 24 concejales representan al 100% de los vecinos de Morón digo con lo cual es el ámbito de discusión en el ámbito democrático por excelencia en lo local y si hay distintos sectores distintas fuerzas políticas donde no tienen la posibilidad de defender los derechos de los votantes que han confiado en ellos o en nosotros en términos electorales y por eso no se le da la responsabilidad de conducir una comisión definitivamente están avanzando de una manera errónea en lo que se entiende de institucionalidad digo y esa es la decisión nuestra no participar de no ser parte de una discusión que no es tal de un acuerdo que definitivamente no tiene nada que ver con la responsabilidad que tienen que tener los concejales que tienen que tener los dirigentes políticos en términos democráticos Martín muchas gracias por haberte venido te vamos a invitar en otro momento del año la verdad que tenemos un año ahí como bastante intenso a quienes nos gusta la política lo disfrutamos mucho así que te vamos a volver a invitar para que te vengas seguramente en unos meses ya con la campaña en el hombro bueno te agradezco la invitación un saludo a todos los oyentes que te acompañan que arrancando este nuevo ciclo en este año ojalá que sea con mucho éxito y esperando que que los vecinos se comprometan no a militar no a elegir un partido político pero se comprometan a ser parte de un verdadero cambio de Argentina que necesitamos a partir del 10 de diciembre gracias pasó Martín Marinucci aquí en Apostillas en el primer programa de este 2019 nosotros nos vamos le agradecemos a Yechu que estuvo en la puesta en el aire a Ricky Durán que estuvo en la edición de todo esto mi nombre es Facu Acuña ya se quedan con la 94 Sport nosotros nos vemos la semana que viene chau ¡Gracias! stellen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!